Nos preguntamos ¿Qué hacer frente a la realidad que estamos viviendo, a la pandemia generada por el coronavirus? ¿Y qué hacer desde la perspectiva investigativa, desde la perspectiva de encontrar salidas y soluciones a esta realidad tan compleja? Hay que aclarar que en Colombia no siempre se llega al doctorado por una precedente mentalidad investigadora, sino que a veces se hace por qué es lo que sigue en la escala formativa y profesional. Por tanto, un doctorado forma en la mentalidad investigadora. Y formar en esa mentalidad investigadora es mostrarles que un investigador frente a los obstáculos no es el que se sienta a esperar que regresen unas condiciones ideales en las cuales se puedan seguir los procesos. Importante destacar que la formación no se agota en lo escolar. Por el contrario, la mentalidad investigadora es reconocer que siempre lo que se hace es ir destrabando los obstáculos que se presentan para poder alcanzar unos objetivos previamente establecidos. Por lo tanto, la investigación no es un acto académico exclusivamente. La investigación no es un ejercicio de erudicción. Les invito de la manera más fraterna y además respetuosa a que entendamos que la investigación es un ejercicio de vida. Por tanto, eso es lo que está haciendo nuestro programa con los estudiantes. Mostrarles que ellos son unos constantes habitantes del azar. Es decir, estudiantes, investigadores que deben ser capaces permanentemente de trazar, de enlazar, de desplazar y de reemplazar en relación con sus objetivos de investigación. Debe ser un acto comprometido con la realidad que está determinando la vida y el desarrollo de las instituciones. Así entonces, no es simplemente que por ahora se dediquen a hacer las pequeñas cosas que les permitirían adelantar trayectos cortos para después seguir con la investigación. No en este momento están en la investigación, están investigando por otros medios, con otras posibilidades, pero lo están haciendo. Con el respeto a la condición humana, con la solidaridad, con el no callarnos ante las injusticias, con el no aceptar que exista una gran franja de nuestra población ignorada, desconocida, invisibilizada. Importante destacar aquí un mensaje que nos dejaba nuestro gran maestro Paulo Freire. No olvidar que educar es un acto político. El otro elemento formativo me parece fundamental y es decirles, y que cada estudiante de doctorado reconozca, que ellos son el factor de calidad de los programas. Son ellos mismos, como investigadores, los que entonces construyen los programas. Por eso la invitación a todos los estudiantes de doctorado es, no, no esperen respuestas de los programas, no esperen condiciones ideales, sino que muestren en relación con su propio trabajo, que precisamente en épocas de pandemia su investigación se fortaleció, porque fue capaz de seguir itinerarios que en principio no tenían pensados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!